Per noi su palco, Flavio e Elisa Si no estuvieras aquí Atrevo estar en un mundo de eterno amor Y ya No aguanto más, aguanto más Viste regalarte de nuestro amor Ella comenzó solamente para los dos Y ahora me queda llorar para nadie Y ya Doctor Viste rom Llegando Y ya Si soltó mi amor Quiero llamar sobre mi tumba Si el veterón es yo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, ya no sé quién soy Con esta industria no podré vivir Con la gloria que hay en mi interior Estoy dando lo que no sale a mí Y ahora iré Oye, si soltó mi amor Con el número 9, Dall'Italia, Flavio e Elisa